Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad, con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay, Daber Urbay, el poder de la fe. Un viernes de claridad, un viernes de transparencia y un viernes de pureza y un viernes de mucho valor, igual al agua, igual a la fe, igual al poder del pensamiento, que mi poder del pensamiento, que el poder de su pensamiento se una y hagamos una maravillosa playa de regocijo espiritual en este encuentro con nosotros mismos. Vamos a cruzar las fronteras insospechadas de la mente humana. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí ustedes hallarán consuelo a su tristeza, a sus inquietudes, a sus quebrantos de salud, tomando el agüita inicialmente y esperando para que la tomen en tres oportunidades, a medida que vaya transcurriendo el curso de hoy con el horóscopo para este viernes grandioso en el que me preocupa enormemente la situación del mundo entero. Países que se están entregando casi que llamados por la fuerza de la violencia, de la guerra, hambres, éxodos de gentes para allá y para acá. Gobiernos que se entrelazan en unas cuentas e interminables peleas. Presidentes como el de los Estados Unidos, acusado de una y otra cosa, el de allí, el de acá, por aquí, si las cosas están mal por allí, por allí están peor. Pero aquí en el corazón de nosotros existe un cúmulo maravilloso de paz a través del pensamiento, del poder del pensamiento cristo, terapéutico. Por eso van a sanar mente, alma y espíritu y se van a proteger de guerras. Que no nos pasará nada, tengamos la fe y la confianza. Si estamos entregados a Dios, si obramos bien, si nos llevan de aquí para otro mundo, si estamos bien, ¿qué nos va a causar problema? Hagamos el mayor bien a los demás sin esperar recompensa, que nadie por nuestra culpa derrame una lágrima. Ayúdame, Señor, a servir de tal manera como Tú me enviaste perfectamente. A servir sin equívocos, a servir con lealtad. Prepare cenarias, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricorno, Acuario, Pisces, todas y todos. Ancianos, niños, pobres, feos, ricos, Dios, aquí está la ayuda para todos, porque el agua calma la sed de todos. Está medicinal para una persona como para la otra. Para los hechizos, el agua lluvia, para lavar las casas. ¿Qué más que el agua que viene del cielo? Es un agua riego, es un agua purificadora, es un agua desestresante. Ojalá conserven el agua lluvia para sus baños de relax, de refrescarse, de conectarse con toda esa fuerza universal que viene desde lo más alto. Y ahora se toman un poquito de agua y ya regreso aquí al canal de nuestra gente. Daber Urbay, ocultista, consejero y mentalista. El que más años lleva en la región. Apoya el deporte, la cultura, en todas sus manifestaciones. Siempre en la lucha por el bienestar del ser humano. Daber Urbay, el magnífico. Daber Urbay, siempre la verdad. Daber Urbay, la voluntad siempre en hacer el bien. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Este viernes maravilloso donde todo se piensa por su bien. Todo es el pensamiento canalizado, calibrado, sincronizado para llegar a donde está, donde radica su problema físico. De salud, económico, familiar, social, espiritual. Con un hijo, con un familiar, con un empleado, con una expareja, con un exnovio, con un examante. Problemas de cualquier índole de vicios, alcoholismo, drogadicción. ¿Quiere saber a qué se debe el fracaso? ¿Quiere triunfar en la vida? Hoy me puede visitar. Ya saben, la dirección es Santa Rosa de Cabal. Ahí aparece mucho en pantalla. El teléfono es el 311-390-2594. Anoten la dirección, por favor. Estaré hoy, desde las 2 de la tarde hoy, y mañana atiendo consultas, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Aries. Aries. Será un día ajetreado con idas y venidas. Aries. Y quizás con algún viaje. Pero todo saldrá de acuerdo con lo previsto y además te vendrá muy bien para demostrarte que puedes hacer lo que te propongas en muchos sentidos. Aries. Te sentirás muy bien con esta certeza. Tauro. Tauro, no te puedes dejar llevar por los acontecimientos sin que nadie te pida tu opinión, menos si es tu núcleo familiar. Tauro, deja claro que tú también tienes que decir lo que piensas y que no se puede hacer las cosas sin contar contigo. Hazlo, Tauro, de una manera tranquila y bien razonada. Géminis. Géminis, harás una propuesta en el trabajo que va a ser muy bien recibida. Tus jefes pensarán que eres muy probativo y eso te hará ganar muchos puntos y mejorar tu imagen. Géminis, estás en un camino muy interesante en este viernes para no volver atrás profesionalmente. Y hoy, este viernes, como lo dije al comienzo, todo lo verás más claro. Después de este curso radial de hoy, de este curso de poder de televisión transmitido por el canal 97, por internet, www.cnsregional.tv, por YouTube y por el canal 2, el canal de nuestra gente y el canal CNC del Eje Cafetero. Muchas gracias, hermanas, muchas gracias, hermanos. Hoy atiendo consultas, ya saben, desde las 2 de la tarde. Denme una pausita y ya vengo con las cartas. Vayan tomándole el sentido de alumnos para que vayan aprendiendo, oyendo, calibrando, para que conversemos, compartamos ideas. Repito el teléfono, 310-375-4087, 311-390-2594. Ya regreso con ustedes. Problemas de amor, traiciones, insomnios, problemas económicos, falta de trabajo, mal de ojo, viajes inesperados. Consulte a Daber Urbay. Allí encontrará la solución. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay, 311-390-2594, 311-390-2594. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Atentos a esta carta, tiene problemas en el amor, en el trabajo, en los negocios, concéntrese, tómese un poquito de agua. Tiene un dolor de cabeza, tiene afán, tiene prisa, está incómodo, algún mareo le puede pasar a muchas personas al comienzo del programa. No quiere concentrarse, quiere verme, pero hay algo que no lo deja verme. Veo y capto muchas personas en ese lamentado estado de indecisión. Para que no se valga el demonio de los indecisos, digamos, por la señal de la Santa Cruz, de los pensamientos negativos, líbranos, oh buen Jesús. Amén. Tómese un poquito de agua. Santa Rosa, octubre 7 del 2019. Daber Urbay. Muy respetado señor. Soy mujer confundida con mucho temor y pesimismo, pues mi esposo viajó para Bogotá, para donde unos familiares que por los problemas y los problemas nos siguen persiguiendo tanto que a él como a mí nos va cada día más mal. Nuestros hijos, en el momento también, se ve que les está yendo muy mal. A nosotros nos han recomendado mucho y mi esposo lo está viendo por YouTube y conversó con unas señores de Pereira y de Dos Quebradas a quienes usted les ayudó. Y hoy en día tienen muy buenos negocios y les va muy bien en todo. Pues queremos que usted nos haga un tratamiento de esos buenos tratamientos que usted hace y con los cuales ayuda a tantos necesitados. Atentamente, mujer confundida, con mucho temor, pero con mucha fe. Mi señora, gracias a Dios, me ha escrito porque usted, su esposo, está a punto de llamarlo de un trabajo, pero va a ser luego de que a él lo puedan llamar. A él lo van a llamar de dos trabajos. Él no tiene trabajo ahora. Lo van a llamar de dos trabajos. Si acepta el primer empleo o ofrecimiento de empleo, porque debe llamarlo urgentemente o que me llame él a mí, se le quedaría el otro empleo. Y el otro empleo es mejor. Pero de todas maneras, ustedes tienen un bloqueo que a Dios gracias no es ocasionado por un mal. No. Les han tenido envidia. Les han deseado el mal. más no se los han hecho. A Dios gracias. Lo que está pasando es una situación que se empeora porque la situación no es, ni mucho menos, la mejor situación de todas. Las que vivimos en el momento, no en Colombia, sino en el mundo entero. Hay países totalmente en crisis, en guerra, porque nosotros, los seres humanos, nos hemos desviado del camino de la fe, del camino de la Dios, de Dios. Le hemos dado prioridad a los bajos instintos, a los caprichos y a los apetitos personales. Las personas no miran en lo que pueden servir, sino de lo que se pueden servir y de lo que se pueden lucrar. Entonces, ustedes han vivido bien. Su esposo tuvo problemas con sus familiares. ¿Por qué? Porque la envidia va convirtiendo, porque finalmente cuando la persona no recurre, porque la envidia de todas maneras afecta. No les han hecho nada, pero los han envidiado y les han deseado el mal. Muchas veces el demonio, con yo, usted o otra persona desearle mal a alguien, el demonio llega y dice si usted quiere que le vaya mal, mire, ahí se lo entrego. Pero eso se lo cobra el demonio a usted y la vida también. Esas personas que les envidiaron, puede que les haya ido mal o bien, pero lo más importante es que a usted les va a ir muy bien. Además, como no es un trabajo, como no es un hechizo, no va a comprar sino el talismán para su esposo y va a comprar el talismán para usted y mira que ya queda todo pago y se va para Bogotá a vivir bien sabroso con esa familia que su esposo está, se van a quedar asombrados y ¿sabe qué van a decir? Él es así, porque su esposo y ellos pensaban que les iba a cobrar como les cobría a ellos o a muchas personas. Ellos estaban salados, ustedes no están salados, no tienen que comprar sino el talismán, el baño caricia de madre, usted compra la cremita y no vuelven a necesitar de nada, se lo garantizo porque mi lindo, poderoso y efectivo talismán de la plata es para todo eso. Ya regreso aquí al canal de nuestra gente, viernes hoy atiendo desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Mañana atenderé de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con su permiso. Porque usted lo ha pedido y Dios así lo ha permitido, ahora Daber Urbay atenderá en Santa Rosa de Cabal. Visítenos en la carrera 25 número 1810 Barrio La Hermosa Cuarta Etapa o separe su cita al 310-375-4087 y 311-390-2594. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de cáncer Leo y Virgo. Cáncer. Ojo con las redes sociales que pueden caer, crear polémicas entre bastantes personas y dejar tu imagen dañada. De alguna manera no te fíes tanto de lo que dicen o dices de ellos y sea algo más prudente. Todo volverá a la calma. Cáncer, pero con algo más de tiempo. Leo. Si has dejado de hacer ejercicios, Leo, o apartado de un deporte por un tiempo por algún motivo de salud, ya es hora de que le retomes. Pregunta a alguien experto para ir poco a poco y volver a tu interior forma física porque te sentirás mucho mejor. El esfuerzo merece la pena, Leo. Virgo. De alguna manera, Virgo, hoy acabas con una etapa y comienzas otra. Eso tiene un poco sin saber muy bien si alegrarte o no. En cualquier caso tendrás emociones encontradas, pero alguien te llama y te alegra el día. Te hará ver todo con mucho optimismo. Vamos seguidamente con la siguiente carta que dice lo siguiente. No tengo representantes ni vendedores ambulantes. El talismán de la plata no la entrego sino yo. Los relojes talismanes, anillos y cadenas talismanes no los entrego sino yo. No son de oro, son casi que un oro alquímico, dura mucho, atrae, atrapa las envidias, la rechaza, purifica su cuerpo, mente, alma y espíritu. Toda una vida desde Pereira sirviendo al eje cafetero pues ahí estoy con el mayor de los gustos, con mucha sinceridad, con todo el entusiasmo porque es prueba de amor mi permanencia en Pereira y quiero seguir sirviendo. En el nombre de Dios Todopoderoso los invito para hoy para que me visiten desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Si quiere que lo atienda más tarde pégame una llamadita no se vaya a ir después de las 6 si no me llama porque no abro o salgo a otras cosas y llego tarde o estoy en una sesión de espiritismo, no sé. Pero si usted va a ir después de las 6 me puede llamar con el mayor de los gustos. El viernes porque el sábado salgo a unas entrevistas personales. Con la ayuda del Señor Jesucristo y con sus grandes consejos varias personas de mi familia amigos y conocidos que lo han visitado han recibido grandes ayudas. Gracias a sus maravillosos tratamientos yo había perdido toda la fe. Pensaba que seguir como iba pero hoy en día usted me ha demostrado que si hay personas que saben que pueden y que quieren ayudarnos. Como usted gran maestro. Mi vida en mi vida han pasado muchas cosas. Conviví conviví con una mujer que me engatusó y hasta me enyerbó. Visité a un señor que algo me ayudó. Me dio un vomitivo inmediatamente quise volver con mi esposa pero ella dice que no me que no me perdona. Que nunca jamás me perdona. Quise volver con la otra mujer y el desprecio fue total. Las cosas que me dijo y la humillada que me hizo sentí y lo humillado que me hizo sentir me dejó mal. Lo peor de todo es que el señor me dijo que él ya había hecho lo que podía. Usted me lo han recomendado demasiado bien. Espero su respuesta lo más pronto posible pues también sé que uno le va pagando de a poquito como han hecho muchas personas. Ayúdeme que estoy a punto de enloquecerme con el mayor de los gustos. Víctima de una mujer interesada la mujer que lo hierbó eso fue normal. Ese señor que maneja las hierbas médico anteriormente le decían mediquillo hoy le dicen botánicos o no sé de tal manera que sabe de eso. Pero lo que le queda ya para hacer metafísica para hacer parapsicología la parapsicología no se resume solamente en simplemente la botánica. aunque la botánica es una ciencia muy avanzada y ha salvado muchas vidas. Hay botánicos que también tienen ciertos conocimientos sobre parapsicología como hay algunos parapsicólogos que tenemos algún conocimiento sobre botánica. Botánica de Hermes Trimegisto y de Ableoro Paracelso o lo que es las ciencias del ilustre Antonio Mesmer la ciencia mesmeriana entonces en este caso le cuento que le sacaron la hierba pero el trabajo físico el trabajo psicológico usted se sentía atraído sexualmente por la otra y no quería tener nada con la otra porque la otra le quería sacar la plata a usted cuando le sacó la plata cuando le dejó sin plata se va y ya no quiere volver nada con usted su señora porque ella cree que eso fue sencillamente una traición y aunque es casi una traición no lo es porque usted fue enyerbado ella puede perdonarlo pero apenas se haga la limpieza limpieza que estoy en absoluta y plena capacidad de garantizarle que no solamente su señora usted tendrá su señora y tendrá más mujeres a su alrededor sin que yo le quiera decir que se junte con ninguna sino que usted le demuestra la limpieza que le hago en el amor porque para el amor las personas que no han tenido las delicias del amor que no han disfrutado los éxitos y las mieles del triunfo en la vida les ayuda a que endulcen su amargura con mis conocimientos sobre las ciencias sobrenaturales que ha sido demostrado durante toda una vida más de 50 años eso no es un día esto no es un culebrero que va de paso soy David Urbay amigo nacido y criado en Pereira amigo de los que sufren y consejero como dicen de multitudes porque es que he aconsejado a multitud de personas en cuántos sitios no he tenido yo consultorios en Pereira en cuántas emisoras no he trabajado escribí en el diario de Lotún un cuarto de página por más de siete años entonces aquí estoy para servirle ya saben que hoy me pueden visitar en Santa Rosa de Cabal barrio la hermosa cuarta tapa última calle y que me dice como quedará el señor que me envió la carta ahora tranquilo sereno y confiado y es más en prueba de que el Espíritu Santo es increíble van a ver ustedes va a ver usted perdón como ella lo va a llamar para algo que no tiene nada que ver para una cosa no es con el amor ni porque ella ha pensado en usted le va a hacer alguna pregunta relacionada con papeles pero va a sentir el tono de ella y ella va a sentir el tono suyo y le garantizo que de aquí al domingo vuelve a llamarla y ya después de eso para que más venga a la consulta el viernes venga hoy si no me das cinco centavos no me pague la consulta si ella no lo llama así como le digo le hago el tratamiento gratis estaré en Santa Rosa de Cabal barrio la hermosa cuarta etapa última calle este viernes desde las dos de la tarde y mañana sábado atiendo desde las nueve de la mañana última carta que dice Pereira octubre 8 del 2019 maestro Daber Urbay gran consejero y mentalista viendo su maravilloso programa le he cogido muy buena fe y también tengo testimonios de unos buenos amigos a quienes usted les ayudó y escribo con la esperanza de que usted me ayude pues he sido una fracasada todo anda regular y lo peor de todo es que no me siento nada me siento como si no fuera nadie me siento vacía me siento confundida voy problema tras problema he sido un rotundo fracaso en todo permanezco solitaria cuento con muy pocas amigas a veces no sé si realmente vale la pena vivir no sé si realmente vale la pena vivir me he hecho muchos riegos baños y talismanes pero nada ninguna mejoría al contrario cada día me siento más insegura pero sus consejos el horóscopo y el agüita que me me han ayudado dígame que debo hacer me encuentro más sola que nunca atentamente amargada que no le encuentra sentido a la vida de Pereira Rizaralda gracias a Dios todopoderoso le quiero decir que como usted hay muchas personas que no es que estén saladas van a una parte les mandan riegos les mandan talismanes les mandan jabones les mandan rezos les piden plata pero eso que usted tiene no es una sal eso no se cura eso no se cura con baños ni con riegos estimulan y dan un poco de optimismo y ya se sabe que el optimismo es la cuota inicial el positivismo es la cuota inicial para los éxitos para los grandes logros hay que aceptar las cosas como son eso se llama complejo un complejo que la está matando algún sentimiento algunas palabras que usted haya recibido de manera ofensiva grotesca y desestimulantes es decir le veo fría todo eso que usted está haciendo también hay que entender que de ustedes se vale el demonio porque usted llega a odiarse y a odiar la vida y cuando uno odia la vida alrededor de los que viven se está regando esa infección de negativismo yo le arreglo su suerte pero mire y su vida cambia porque usted le voy a ver y hacer entender que hay maneras de ver la vida de una manera diferente de una manera positiva sin extravagantes recomendaciones ni mucho menos de fanatismo ni de idolatría pero si acercarnos a Dios está tu problema en ti misma eres completamente incapaz un psiquiatra también le puede quedar mal a un psicólogo pero yo soy brujo llámenlo brujo blanco mago blanco llámenlo mentalista llámenlo santero pero lo que si soy es que soy David Urbay el que a través de la fe ha demostrado a cientos de personas que habían enfermedades que se podían curar que habían hogares que se podían arreglar que habían muchachos que se podían detener y personas que iban a diario más cerca del abismo de la perdición en la drogadición en la delincuencia en el alcoholismo y han salido adelante se han recuperado gracias a la dinámica espiritual a la dinámica mental a la precisión con que durante toda mi vida he trabajado desde el eje cafetero sirviéndole al mundo entero vamos con las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Libra Libra atención Libra a veces todos sentimos ganas de huir y apartarse de todo y de todo pero es una racha que no te queda más remedio que superar concédete Libra estar triste no es tan negativo pero piensa que si lo necesitas no es tan malo pedir ayuda para salir adelante perdóneme atención escorpión estás estás muy convencido escorpión de que tu trabajo en este momento requiere toda tu energía ya que supone un salto cualitativo en tus aspiraciones profesionales es verdad pero intenta que no ocupe todo tu tiempo porque estás muy absorbido por él Sagitario llevas un tiempo pensando que tu imagen te preocupa y no estás de acuerdo con lo que sientes en tu interior si das el paso y cambias realmente tu reflejo exterior es lo que tú sientes en tu interior te sentirás muy en paz contigo mismo Sagitario Capricornio no te quejes tanto de lo físico y de esas pequeñas dolencias Capricornio que tienes porque no son importantes y les das demasiada importancia si realmente te preocupa tanto consulta con un médico y deja de angustiarte sin ninguna razón objetiva para ello Acuario resultará hoy en ti cierto sentido del humor en centro de ironía pero debes de tener cuidado de que alguien se tome mal tus bromas o tus comentarios y sufra cierto tipo de ataque probablemente en las redes sociales Acuario ojo porque te puedes meter en problemáticas que no te benefician atención Pisces Pisces vas a recibir buenas noticias y verás con satisfacción como se aclaran algunos malos entendidos más si estás cerca de grupos sociales o relacionados con los intereses políticos todo va a salir a tu favor procura no exagerar tu alegría con determinadas personas sé mesurado sé calmado sé paciente no creas que todo está perdido lucha un poco más avanza si te piden tres pasos camina cinco pasos pídele a Dios que te dé paciencia calma y serenidad Dios concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar valor para cambiar aquellas que puedo y podemos y hoy danos tu santa bendición este viernes esperanzador señor permíteme que todos los que vayan en busca de ese aliciente de ese bálsamo que cicatrizará sus heridas y calmaná sus dolores que se sientan como en su propia casa visitando esa casa del barrio La Hermosa en Santa Rosa que tú has bendecido tuyo es el poder y la gloria por siempre hombre señor no hay en el mundo nadie como tú nadie como tú gloria a ti poderoso Jesús que diste a este pueblo un tesoro en la cruz salga al mal y de entre el bien de sus casas de sus mentes y de sus hogares tomen el agüita hoy atiendo consultas desde las 2 de la tarde mañana desde las 9 de la mañana con su permiso mil felicidades aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica para psicología y ciencias afines Tabeo Urbay quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad separe su cita ya teléfono 311-390-2594 Tabeo Urbay Tabeo Urbay el poder de la fe